La alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, lamentó que el avance del 67% que se tenía en bacheo haya sufrido un retroceso del 30% a causa de la cantidad de lluvias que se dieron en los últimos días. Dicho lo anterior, la Edil aseguró se redoblarán esfuerzos, por lo que se encuentran haciendo varios recorridos en donde se han visto muchas calles destruidas. Sin embargo, no hubo pérdidas mayores ni daños a ciudadanos como en otros estados. Realmente, bueno, entre todo lo malo que tuvimos en estos días muy lluviosos y lamentablemente se destruyeron varias de las calles y avenidas de nuestra ciudad, pues bueno, la parte positiva es que no tuvimos las desgracias que tuvieron lamentables en otros estados vecinos como Veracruz, como Tamaulipas, como Guerrero, que están la verdad que en estado de emergencia y de alerta. Estamos trabajando, como le digo a los ciudadanos, ténganos confianza, sabemos que fueron unos varios días y todavía continuamos con alertas de lluvias. Sin embargo, pues ya estamos pendientes, estamos trabajando, estamos direccionando algunos recursos para continuar con el arreglo y la repavimentación y la reconstrucción de varias calles y avenidas de nuestra ciudad. Explicó también que se intensificarán las brigadas por parte de la comuna, al igual que es directamente el DIF municipal, el que ha estado trabajando de cerca con varias colonias para supervisar los posibles daños a ciudadanos. Respecto al financiamiento que se utiliza en la reconstrucción de calles, reconoció que pese a ser finitos, no se cancelará ninguna obra de las que estaban pendientes de ninguna de las áreas. En esta reconstrucción de calles, reconoció que tenemos alrededor de 18 millones, no lo hemos recibido aún, pero cuando lo recibamos va a ser exclusivamente para mayores. Realmente no vamos a cancelar ninguna obra de la que estaba pendiente de ninguna de las áreas, sin embargo, quiero decir que sí se están ajustando al interior nuevamente, pues cerrando las llaves en algunos eventos, en algunos apoyos que se tenían en algunas otras áreas del ayuntamiento, buscando redireccionar recursos para bacheo. Para, bueno, ya están, como les comenté, en proceso y concluidas tenemos 26 millones, pero se va, tenemos que intensificar también, no solo es repavimentación y reconstrucción de avenidas, sino también tenemos que meterle un poquito más al bacheo con el material que se tiene y buscando también un poquito más de fuerza en esto, porque sabemos en qué condiciones se quedaron con estas fuertes lluvias nuestras calles. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.